La Escaramuza de Tepa y el Charro de Tallagua, muy pronto en Netflix. Ella es una escaramuza que busca el amor y para eso ha pedido una señal al cielo para ver quién debería ser. Aquí estoy, hincada, con la cara al cielo, implorándote, señor, que me des una señal y me digas quién es el amor de mi vida. ¡Oh, Dios mío! ¿Eres tú, Diosito? Te voy a decir la verdad, soy el más rorro de Zacatecas. Soy el más rorro de Zacatecas, Diosito está muy ocupado ahorita. Pero soy Antonio Aguilar y nomás te quiero decir, muchachita, que el amor de tu vida está en Zacatecas. Es mi hijo Pepe y está muy rorro, es el más rorro de todos. Voy a buscarlo, es el amor de tu vida. La Escaramuza hará todo lo posible porque el Charro de Tallagua, Pepe Aguilar, sepa que él es el amor de su vida. Ok, caballito, ya estás ensillado. Ahora sí quiero que vayas a todo galope hasta Tallagua, Zacatecas. ¡Vamos! ¿Se le cumplirá el sueño de conocer al amor de su vida a la Escaramuza de Tepa? ¿O se quedará con las ganas? Oiga, señor Pepe, ya le eché de tragar a los caballos. Oiga, tengo una pregunta, señor Pepe. ¿Usted no cree en el amor? Yo nunca lo he visto así con una muchacha. No, hombre, Erasno. Eso del amor no crees que es buen negocio. ¿Por qué crees que canto con tanto dolor esa que dice, Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. La Escaramuza Charra va a todo galope a buscar el amor de su vida. ¡El Charro de Tallagua! Oiga, ¿está abierto el Oxxo? Sí, sí, está abierto. Bájese, pásele. Se ve que anda cansadilla. Sí, la verdad sí vengo cansada. Y es que vengo desde Tepatitlán y tengo que llegar hasta Tallagua, Zacatecas, lo antes posible. No, va a durar mucho en caballo. En carro hubiera llegado como en tres horas. No sé por qué se vino en caballo, señorita. Señor, no sea menso. ¿Qué no ve que soy una Escaramuza? Ah, sí es cierto. Pero si el Charro de Tallagua no cree en el amor, ¿qué pasará? No, pues ya estuvo que usted no va a tener mujer nunca, don Pepe. No, pues eso es lo más seguro, Erasno. A la última le dije, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo, no. Y de todos modos, le valió pura fregada. Y finalmente, llegó el momento de conocerse la Escaramuza de Tepa y el Charro de Tallagua. Pepe, Pepe, lo busca una Escaramuza que se ve bien bonita y se ve que es de acá de las de usted. A ver, dile que pase. Al parecer, desde el primer momento hicieron click. Ahora los une el amor por los animales y el mensaje de don Antonio Aguilar. Ay, guau, Pepe. Está bien grande. La hacienda, el rancho, todo. Muy grande, los caballos, las caballerizas. Tus manos. Gracias por todo. Y gracias por tenerme aquí. Y por esta fogata y la bohemia. Chocolata, Escaramuza de Tepa, no pienso dejar que este día termine sin decirte que quiero que tú seas la dueña del soyate. La dueña de este rancho y de mi corazón para siempre. O sea, ¿estás seguro? O sea, ¿quieres que me case contigo? ¿Estás seguro de esto tú, Pepe Charro de Tallagua? Cien por ciento. La Chocolata, la Escaramuza de Tepa y Pepe Aguilar, el Charro de Tallagua, unirán sus almas ante Dios, pero el día de la boda. No, Pepe, Pepe, no haga eso. ¿Neta? ¿La va a dejar plantada? Toda la prensa está aquí. Si no estaba seguro de que se iba a casar con ella, ¿para qué le pedía matrimonio? No, ya lo decidí, no me voy a casar. Esa noche se puso bueno el relajo y me emocioné, pero ya no pienso casarme. Es más, que le sirva de experiencia. La Escaramuza Charra, al darse cuenta y vestida de novia, llega hasta el cuarto del Charro de Tallagua para pedirle explicaciones. A ver, Pepe, ¿por qué no te quieres casar? ¿No decías que me amabas? ¿Que era cuestión de esperar? Tú no puedes hacerme esto. ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después de que te di mi vida. No digas que no me quieres. Como antes sí me querías. Solo quiero despedirme. Por ti, mi amor, se acabó. Que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó. Aguas, Pepe, tiene una pistola. Y es una escuadra cortita. Venga su madre, tres tiros le dio como Laurita Garza. Tú cállate, pendejo. No, 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 no. La escaramuza de Tepa y el charro de Tallagua. Muy pronto por Netflix. ¡Ay, güey! Ella se dio el balazo solita. ¡Chis! Y Pepe está muerto. Ni modo, yo voy a tener que hacer jaripeo hasta los huesos. ¡Hue, hue! ¡Hue, hue! ¡Gracias!